¡Cama de Guadalajara! ¡Con huevos! ¡Venga ya! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Ven, dale, dale, dale! ¡Ven, dale, dale, dale! ¡Ven, dale, 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 dale! ¡Ven, dale, 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 dale! ¡Ven, dale, 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 dale! ¡Qué buena! ¡Ven, dale, 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 dale! ¡Se la sabe, se la sabe! ¡Voy bien! En el futuro que yo vivo Siempre hay cocina En el futuro de la esquina ¿Y el pan en lo vivo? Para mi noche que estrella opsis Vivo que estigua A la niña lo inventó, la que va a dar mi miedo Ay, 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 mi vela no tiene miedo Ay, 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 mi espada no tiene miedo Ay, 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 mi venido a la esperanza Ay, 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 mi soledad no tiene miedo Ay, 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 ay Ay, 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 mi soledad no tiene miedo Ay, 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 mi soledad no tiene miedo Ay, mi malo para siempre, que ni leve Lao, que sí, pa' Donde no llega el cariño ni la voz de mi piel Ay, alejo a todos los días ni la verteira So' los mismos del recuerdo, que tengo de mi madre Ay, ay, ay con el pedo que hierve ¡Ay, ay, ay! El día de la muerte ¡Ay, ay, ay! Me llamo a estar con ella ¡Ay, ay, ay! Con el camino y suerte ¡Ay, ay, ay! ¡Y quién, mío! ¡Y quién, quién, quién! ¡Ay, ay, ay! Me llamo a estar con ella ¡Ay, ay, ay, ay! Solo me esperábamos por ella ¡Ay, ay, ay! Solo me esperaba en ella ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Solo me esperaba en ella ¡Ay, ay, ay! Cuando yo pueda la muerte Yo soy un compañero de prisiones, yo soy un hombre que no tiene que besar, que no sé lo que hace. Solo por mi pena, solo en mi bandana. Solo por mi pena, solo en mi bandana. Solo por mi bandana. Solo por mi bandana. Solo por mi bandana. Yo soy un compañero de prisiones, yo soy un hombre que no tiene que besar, que no tiene que besar, que no tiene que besar. Si les gustó, regálame este aplauso.